Bueno, pues ahora hoy vamos a hacer, hoy vamos a sonar una gaita. Tenemos la mayor de acordes, acordaros los tres juntitos en el segundo traste, mi mayor, tercero, quinto y cuarto, y re mayor, tercero, primero, segundo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el acompañamiento, pa' abajo, pa' arriba, y dos pa' abajo. Y empezamos con la mayor. Oigo sonar una gaita, oigo sonar un tambor. Baila la gente del pueblo, y en la fiesta del patrón. La alegría de les potes, el sabor de la manzana. La mayor, re mayor. Bellos campos, bellas flores, mi mayor. Y en una aldea asturiana, la mayor. Y acabamos con la mayor. Muy bien, pues hasta el próximo vídeo. Cuidaros mucho.